Enamorarme los fracasos de mi mente Ven a llevarme de caricia diferente Ven a sacarme del servozo de la vacuna Donde me encuentro yo Y dame la agua de tu mente gritaria Dame un beso que sientas en santidad Que por ser dentro de cariño si perdida Que por ser dentro de cariño si perdida Ven a llevarme de cariño si perdida Que por ser dentro 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 de cariño si perdida